Alegría, alegría, chimpum, callao, con los arrelos de Willy Frente a una cruz he jurado, no frecuentar más tu calle Pero lo más importante es que he jurado no besarte ni amarte Aunque me muera por dentro, yo he de cumplir mi promesa Ya nunca más quiero verte, aunque en el fondo el corazón desea tenerte Y las palmas, cómo arrancar esta obsesión, cómo arrancar este amor necio Cuando está lejos siento pena y cuando me besa su boca me envenena Soy una víctima inocente, de eso que llaman mal de amor Estoy sufriendo por amarte, pero ahora es que juremos yo olvidaré Juramente Como si estuviéramos en la furia porteña en aquellos años, Willy Y la Peña Martínez también Frente a una cruz he jurado otra vez Vivir feliz el presente Que gano yendo al pasado, si tan solo y malherido me has dejado Confieso que te he querido mentira Arrepentirse es en vano Todo lo dejo al destino, él se encarga de cobrar los desatinos Cómo arrancar esta obsesión, cómo arrancar este abordecio Cuando está lejos siento pena y cuando me besa su boca me envenena Esta es la parte que me gusta Soy una víctima inocente Ahí está la cara, ahí está la cara Mentira Estoy sufriendo por amarte, pero ahora es que juremos yo olvidaré Entra Estoy sufriendo por amarte, pero ahora es que juremos Voy a olvidarte Así Eduardo del Perú Eduardo del Perú